Así es como se ve esta mañana que vamos a empezar a laborear Así me gusta encontrar los lugares solitos Que no haya nadie Toda la bodega nada más para mí Ahí va el amigo Raúl A la lleva, a la lleva amigo No, pues se fue chueco Cargué con Gilberto, ya con Gilbert Y ya llegué aquí a Aguapato Como decía el Pulpas, Aguapatón A descargar Apenas llevamos una carguita Y ya Y ya andamos cansados Como dice la señora ¿De qué te cansas si nomás andas sentado? No Ahí están los señores esos en el Pulvar Güende No sé qué tanto platican Que para dónde va a ir después Que de dónde viene Que cuántos perros ha trillado Que no se le ha atravesado ni uno todavía Bueno En fin No, pues sabe qué Qué nuevas tendrán A tus señores Ya Parece que ya lo va a dejar ir Ahí viene Ahí viene el amigo ese Pobre hombre Ahí con trabajo Ya Ya con trabajo Camino Pero Allá se va a quedar En su casa Allá Pero no Ahí quiere andar en la calle Ahí viene la calle Ahí viene la calle que me ve amigo me conoce a carajo serán de ver esas nalgas es mucho eso ya estuvo con el amigo Raúl rápido chabrón al otro me lo pagas casi me volaba el espejo por poquito y estreno espejo adiós señor Raúl que le vaya bien ya estamos para la próxima a la troca de la nalgona bendito sea Dios este arroz ya se coció bien cocido cargado y entregado está el security el amigo Guillermo dígalo guillermo se me conoció aquí vamos de nuevo atrás del amigo Raúl nada más que parece que va a recibir herencia va va chinga va volando el hombre ya descargué otra vez bendito sea Dios parece que ahora ahora vamos para la ciudad de Taiton una ciudad muy chiquita que solamente tiene tres semáforos y aquí va el mañoso este queriendo agarrar vuelo porque todavía es temprano ya vamos a darle ahí a ver si vemos anuncios de pasada pues acabamos de dejar esta carguita otra vez ya la última ahora sí derechito para la casa pues ya empieza a escurecer acabarse el día más más temprano más cortito antes era de largo los días no antes el mes pasado todavía hoy viene el invierno hoy viene el frío echan unos recalones con la nieve oiga métase de confianza como los fracasos no duelen se meten al culo y hubiera juntado más que me quiero el culo para haberme enseñado a maltratarlos al culo yo no se dejaba ya vamos llegando ya casi casi ya veo la final de la rañita bendito y alabado señor señor se me dio licencia de volver con bien sanos y salvos y ahorita yo creo que por eso me hay un melotito ahí para mitigar el cansancio ya me lo gané voy a crear tus carros como yo vio ahorita le metemos la cuarta la 4x4 y ahorita le meten ahí está servido señor Gracias por ver el video.